Hacer un desayuno rápido y ligero y sobre todo saludable. Miren para acá. Primero pongo el de sartén. Meto un poco de avena. Meto un huevo. Meto un poco de cebolla. Más o menos. Le echo un poco de jamón. No es necesario, pero bueno, está bien. De este que cuesta un dólar. Le meto un poco de leche. Puede ser leche o grida de soja. Arrayo un pimiento, un poco de zanahoria. Corto un poquito de pimiento y un poquito de apio. Cualquier cosa que sea verde, mola. Lo metemos aquí. Mezclamos esto bien, que quede la avena bien deshecha. Son copitos de avena, ya saben que son copos de avena. Y lo que pasemos a hacer es a meterle fuego a esto. Ya ves porque está bien mezclada todo. Le metemos un poco de fuego a esto y ya está. Esperamos. Fuego lento. Lo tapamos para que se caliente más. Y nos vemos a continuación. Ya saben, lo más importante es comer cosas que sean saludables. Ahora vamos a pasar a hacer un zumito. Mira para acá. Así va quedando esto, campeones. Empezamos con el zumo. Una banana. Un poquito de avena. Un poquito de leche. Le hemos dado la vuelta a la tortilla. Es muy fácil. Tú la tapas y le haces así. Sigamos con el zumo. Echamos un poco de moras. Un poquito. Tenemos lo que es plátano, manzana, leche y moras. Para rendirlo, echamos un poco de agua. El agua también es vida. Si queremos, le metemos un poco de canela. No es necesario. Yo se lo he dicho porque me gusta. Empezamos a hacerlo. Y aquí está. Ese poco lo volvamos a más tarde. Y está la tortilla. La echamos aquí. Y se empieza a comer. No es que está quemada, que se ve así. Le metemos un poco de bocate por encima y usted verá. Y aquí tenéis el desayuno. Sencillo, rápido y al grano. Nada de vueltas. Miren. Con respecto a la sal y al aceite. Yo uso sal. Una sal normal. El aceite, el aceite es esto. Uso aceite de oliva. Si quiero agregarle algo más. Algunas cositas verdes por encima. No podéis hacer ningún problema. Ahora lo que nos queda es comer. Está rico. Muy vitamínico. Esperamos que se enfríe un poco esto. Y luego empezamos a bajar todo esto. Dejen sus comentarios si les apetece. Y nos vamos a ponerlo. Métete ahí. Y qué más se le puede echar, ¿no? Se le puede agregar. Si queremos lo podemos llegar a un poquito de queso. Un poquito de queso. O cualquier otra cosa más que tengamos aquí. Pero yo en mi caso yo creo suficiente ya. Así que. Hasta aquí ha llegado este pequeño gigantesco video. Espero les haya gustado. Dejen su comentario. Y si necesitan saber algo. Con respeto a comida, política, idiomas. Aquí estoy yo. Chao. Aquí quedó nuestro maestuoso y pequeño gigantesco desayuno. Ahora alcanzamos un par de minutitos. Y seguimos con la siguiente actividad. Que es trabajar en mi proyecto. Y por supuesto lo voy a hacer un poco de ejercicio. Si te ha gustado este desayuno que es tan perturbador. Ya sabes. Hazlo. Y deja el enlace del video que hay que hagas hecho tú. Para yo mirarlo. Y dale tu punto. Mi punto. ¡Suscríbete!